Hoy voy a revelaros un secreto que sé que hará que durmáis mejor por las noches y que vuestra vida sea más feliz y dichosa. En Logroño hay dos personas que tienen exactamente el mismo número de pelos en la cabeza. Es lo que siempre habías querido saber, ¿no? Bueno, pues ya lo sabes. En fin, que no te estoy tomando el pelo. Este dato que te he dado puede que no tenga ninguna importancia, pero la forma de saber que es verdad, usando las matemáticas, es realmente muy simple y muy útil. Se basa en lo que se llama el principio del palomar. El nombre promete, ¿verdad? Bueno, pues es una cosa muy simple y muy sencilla, pero que tiene montones de aplicaciones. Imagina que tenemos un palomar, un sitio con un montón de huecos para las palomas. Y tenemos un montón de palomas. El principio del palomar dice que si tenemos más palomas que huecos, entonces en algún hueco hay más de una paloma. Evidente, ¿no? Nos hemos quedado anchos los matemáticos. Flipante conclusión. Bueno, pues el principio del palomar, por muy tonto que parezca, tiene un montón de aplicaciones en matemáticas. Es muy, muy útil. Vale, pero ¿y lo de las personas con el mismo número de pelos? ¿Qué tiene que ver con el principio del palomar? Vamos a ver. En Logroño hay unas 150.000 personas. Y cada persona tenemos entre 0 y 100.000 pelos en la cabeza, más o menos. Cada hueco del palomar es un número del 0 al 100.000. Y cada persona una paloma. Metemos a cada paloma, a cada persona, en el hueco que corresponde al número de pelos de su cabeza. Como hay 150.000 personas y 100.000 huecos, resulta que por el principio del palomar, en algún hueco hay más de una persona. O sea, que hay más de una persona con ese mismo número de pelos en la cabeza. Genial. El principio del palomar se emplea mucho en demostraciones matemáticas, sobre todo en la rama conocida como combinatoria. Y también en informática, en compresión de archivos, en tablas hash y otras cosas secretas. También sirve para demostrar cosas que a simple vista parecen raras, pero que vistas con este principio se vuelven evidentes. Os voy a dejar una que puede serviros para ganar algunas apuestas. Imagínate que entras a un bar. Hay una fiesta. Puedes estar seguro de que en ese bar hay al menos dos personas que conocen a exactamente el mismo número de personas de la fiesta. No es que sea probable, no. Es seguro. Seguro del verbo seguro. Mira, imagínate que hay n personas en la fiesta. N es un número cualquiera que a los matemáticos nos encanta decir n o x para un número cualquiera. Bueno, la persona que conoce a menos personas en la fiesta, conoce por lo menos a una, ¿no? A sí mismo. Y la que más personas conoce en la fiesta, conoce como mucho a todas. O sea, n. Vamos a aplicar el principio del palomar. Los huecos están marcados por número de personas que conoces. Y las palomas son las personas. Hay n personas y parece que hay n huecos. ¿Seguro? No. No puede haber n huecos. Porque si una persona solo se conoce a sí misma, entonces la persona que más personas conoce en la fiesta no las conoce a todas. No conoce a ese solitario que solo se conoce a sí mismo. Y al revés. Si hay alguien que conoce a todos, entonces la persona que menos gente conoce tiene que conocer por lo menos a dos. A sí mismo y a ese que conoce a todos. Así que como mucho hay n menos un huecos. Y aquí llega el principio del palomar. Tenemos más palomas que huecos. Así que hay algún hueco con dos palomas. Hay dos personas que conocen al mismo número de personas exactamente. Siempre. Es una apuesta segura. Y esto vale para cualquier fiesta siempre. Y para cualquier grupo de gente. En una clase. En un estadio de fútbol. En un equipo de lo que sea. Siempre puedes ir y sin conocerlos de nada. Estar seguro de que al menos dos de ellos conocen exactamente al mismo número de personas. Exactamente. Siempre. Has visto como las matemáticas no son tan difíciles como dicen por ahí. Pues si quieres saber más, lo único que tienes que hacer es pinchar en ese vídeo de ahí. Y bueno, te puedes suscribir en el botón de abajo. Pitágoras lo hubiera hecho.